Allá en Sonora hay un rancho casi llegando a Chihuahua Abajito de mulatos y saguaripas se llaman Ahí nació un chavalito y ya nació con la galla Es leña de buenos troncos y sin hacer mucho ruido Yo sé que hace cosas malas pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre y deja de ser mi amigo Puedes calcito a la escuela, a veces por pan lloraba Ahora tiene un avioncito y casitas en la playa Acá pulpo y manzanillo Cancuní, Puerto Vallarta De Sudamérica nazca, yo los miro desde el cielo Me trata como en mi casa, a donde quiera que llego El chulo sol que me alumbra, pero no como es mi pueblo Puedes calcito a la escuela, a veces por pan lloraba Ahora tiene un avioncito y casitas en la playa Acá pulpo y manzanillo Cancuní, Puerto Vallarta Un avioncito y manzca, yo los miro desde el cielo